qué tal amigos ahora les traemos la solución de cómo quedarte con tu consola xbox one y no quererla vender para comprar una con mayor capacidad en el disco duro ya que si nos damos cuenta 500 gigas no son suficientes para todos los juegos y aplicaciones que se instalan y estamos seguros que borrarlos y después descargarlos no es una buena idea con el pésimo servicio de internet que tenemos aquí en méxico en primera instancia tenemos que comprar un disco duro externo con una capacidad mayor a 256 gigas pero les recomendamos de un tera en adelante para que se dejen de preocupar por algunos años el disco duro debe contar con la salida y entrada de usb 3.0 lo cual permite una velocidad óptima entre la consola y el disco duro para empezar debemos conectar nuestro disco duro a uno de los puertos traseros de nuestro xbox one después podremos encender nuestra consola ya que inicie y reconozca nuestro perfil tendremos que ir a la opción de configuración aquí sólo tienes que presionar el botón start ups perdón el botón de menú y selecciona el engrane que dice configuración ya estando ahí seleccionaremos el icono de sistema será donde ingresaremos para ubicar nuestro disco duro el cual se encuentra en la opción de administra almacenamiento al llegar ahí seleccionaremos nuestro disco duro y presionaremos la opción de formatear recordemos que al dar formato al disco duro ya no podrás usarlo para otras cosas será exclusivamente para el xbox one ojo con eso y ten cuidado de no perder información valiosa al seleccionar formatear si no tiene ninguna información será rápido y sencillo ahora sí vea la opción mis juegos y aplicaciones y selecciona los juegos que desees copiar a tu disco duro externo sólo presiona el botón de menú y selecciona administrar juego ahí presiona donde dice interno administra podrás ver cuántos llegas ocupa tu juego y selecciona mueve todo ahí nuevamente presiona 9 después de esto inicia tu traspaso de información de la consola a tu disco duro esperemos les haya ayudado este tutorial ya que definitivamente el tener una opción para poder descargar todos tus juegos y aplicaciones en un disco externo ayuda bastante si tienen alguna otra duda no duden en preguntarnos por twitter en arroba game over vg aquí en el portal de youtube o en facebook en game over vg 1 nos vemos